¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un programa de opinión. Gracias por cumplir esta cita de los miércoles a las 9 de la noche, donde siempre tenemos temas de interés invitados muy especiales. Recuerden que también pueden sintonizar este programa y toda la programación del canal Telemedellín descargando la aplicación TM+. Es muy fácil, la descargan y pueden sintonizar toda la programación del canal Telemedellín desde cualquier lugar del mundo. Y además tenemos contenidos exclusivos para todos ustedes. Hoy vamos a hablar con los independientes. Independientes y desempleados, me decían nuestros invitados, porque ya no hacen parte de la administración municipal, son personas que ocuparon cargos en la actual administración distrital, se llama ya, ya no es municipal, sino distrital, pero que ya dejaron sus cargos porque tienen otros proyectos, otras iniciativas y de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Y vamos a comenzar a presentar personas que tenemos invitadas aquí en el set y también tenemos otros invitados conectados a través de videollamada. Comienzo por las mujeres, por supuesto. Andrea Uribe, exsecretaria de Salud, recientemente desempleada. Gracias por acompañarnos. Cerquita, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las personas que nos están viendo en la noche de hoy. Nos acompaña también Juan Carlos Upegui, que fue secretario de la no violencia, lleva más tiempito fuera de la administración distrital, pero también hizo parte de este gobierno de Daniel Quintero. Gracias Juan Carlos por acompañarnos como siempre. Germán, muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia y para mis compañeros de panel el día de hoy. Y tenemos desde la ciudad de Cali a Denison Mendoza, hasta el lunes, gerente de Telemedellín. Denison, gracias por acompañarnos a esta hora. Hola Germán, hasta el viernes pasado fui el gerente de Telemedellín y todo muy especial desde aquí, desde Santiago de Cali. Mucho gusto. Para todos mis excompañeros y compañeras independientes. ¿Trancón a esta hora o está suave la ciudad? No, no, Cali a esta hora se mueve muy bien. Más tardecito se complica un poquito, pero por ahora muy bien. Muy bien, también tenemos vía videollamada conectado desde la ciudad de Cartagena a José Luis Osorio, que fue ex subsecretario, que fue subsecretario, subsecretario de Educación de Medellín. Gracias, José Luis. José. Germán, muchas gracias a ti. Un saludo a todas las personas que nos ven. Un abrazo fraterno desde Cartagena de Indias, Ciudad de Independencia. ¿Calorcito? Sí, mucho. Muy bien, estamos pendientes de que llegue en cualquier momento Ana María Valle, fue secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Está enfrascada seguramente en uno de los trancones típicos de esta hora, a la hora que estamos grabando este programa, en la ciudad de Medellín, pero llegará en cualquier momento y la atendremos con todos ustedes. Vamos a comenzar hablando de independientes. Hay que recordar que Movimiento Independiente fue un movimiento que inició con la recolección de firmas, se avalaron 53 mil firmas, de 153 mil que le entregaron a la registraduría, fue con este movimiento que llegó Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, y ese es el movimiento independiente que llegó, logró esto, que obtuvo esa administración que ahora es distrital, pero que tiene muchas aspiraciones para las elecciones del próximo año, y por eso vimos que muchos decidieron quedarse sin trabajo para iniciar este proyecto de independientes, que ya no va a ser solamente de Medellín, sino que va a abarcar otras posibilidades en otras ciudades. André, eso de ser desempleado, pero con un buen propósito, ¿no? No, es bueno, así. Realmente sí, yo creo que el trabajo que se hizo es un trabajo muy gratificante, que hace que uno en el momento de que tenga que partir, pues se vaya de una forma feliz de haber hecho o de haber llevado a cabo el deber cumplido, y pues de iniciar otros proyectos que también aporten a la construcción de una Medellín íntegra y digna. Yo voy a seguir con usted porque no podemos dejar pasar la oportunidad, teniéndolo a usted aquí en este programa, de hablar lo que le tocó a usted, a toda la administración y a todos los alcaldes y gobernadores, y al presidente de la época, que fue enfrentar una pandemia. ¿Usted le hizo frente a esto? ¿Estaba al frente? Bueno, estaba Esteban Restrepo como gerente de este asunto del COVID-19, pero a usted realmente le tocó hacerle frente a esta pandemia y le fue muy bien. Bueno, realmente fueron momentos muy desafiantes, muy retadores, difíciles, como tú bien lo dices, para la ciudad y el mundo, pero sí, hay un equipo íntegro, amplio, responsable, comprometido con la ciudad, que permitió, bajo mi liderazgo y el liderazgo del alcalde Daniel Quintero, llegar a hitos importantes en el manejo del COVID, en la vacunación, y que nos convirtiéramos en un referente epidemiológico nacional e internacional. Juan Carlos salió hace ratico ya, usted se dedicó a apoyar una campaña que triunfó, pero ahora, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, estamos en la tarea de construir movimiento, de construir las bases de lo que será la próxima campaña en Medellín y en el país, y eso implica tejer lazos, sentarnos a escuchar la ciudadanía, y sobre todo, pues, construir desde las bases los principios programáticos que nos van a permitir proponerle al país ese cambio que queremos seguir llevando a cabo. Deninson, usted estuvo hasta el viernes al frente de la gerencia de Telemedellín, hay que reconocer lo que usted hizo en este canal, en este poco tiempo que estuvo, un año y algunos días en esta gerencia de Telemedellín, gran impulso en el área digital, por supuesto, que se le reconoce por todas las cifras que se están viendo sobre alcance y penetración en las redes sociales. ¿Y usted a qué se va a dedicar? ¿Candidato a la alcaldía de Cali o es muy prematuro para hablar de esto? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, con lo que expresa Juan Carlos, que es uno de los líderes de nuestro movimiento independientes. Creo que tenemos lo más importante ahora es escuchar a la ciudadanía, es construir unos proyectos programáticos de necesidades en todo el país. Hay una lucha muy interesante de una continuidad de la transformación, en la construcción de la Medellín Futuro, de todo ese trabajo que se hizo, que se está haciendo en Medellín y que se va a continuar, entregando 150 mil computadores a los niños más necesitados de la ciudad, afrontando como se aflotó en materia del COVID, con esta pandemia, con todos los temas de los resultados de salvar vidas, también los temas de la no violencia, porque en este gobierno, el gobierno de la Medellín Futuro, la vida es fundamental, por eso ese tema de la no violencia es tan importante. Y creo que todo eso que se ha aprendido, eso que nosotros que no somos de Medellín pudimos conocer, poderlo llevar y expandir en todo el país, porque son ideas alternativas, progresistas, independientes, que hoy el país la reclama, que hoy en el gobierno de la vida, el gobierno de Gustavo Petro, que ha sido ganador en todo el país, que ha sido especialmente en mi ciudad, en Cali, ganador. Creo que hay que salir a seguir escuchando esas ideas y a convertirlas en proyectos que conviertan la transformación de lo que hoy es Cali en la Cali del futuro. José Luis, la misma pregunta para usted. ¿Definida ya candidatura a la alcaldía de Cartagena o qué va a pasar allí? José. Después de dos años de estar sirviendo desde la ciudad de Medellín, desde el sector educativo, durante una de las crisis más duras del sector educativo, que fue la pandemia, y todo el retorno a la presencialidad a las instituciones, que Medellín fue referente, y el retorno a la presencialidad en toda Latinoamérica, he vuelto a la ciudad, a Cartagena de India, en la ciudad heroica, como es un amigo, uno siempre vuelve siendo más, y creo que no como desempleado, sino que nosotros como servidores públicos, lo que cambia es el escenario donde servimos. Hoy volvemos a la Cartagena de India con el propósito de reactivar todo el movimiento independiente que emergió a partir de lo que fueron las legislativas y las presidenciales, en que el movimiento independiente fue muy activo para llevar a Gustavo Petro a la victoria en las elecciones de 2022, y yo creo que es el momento de comenzar a construir poder territorial en Cartagena de cara al 2023. Ya el tiempo que es lo más sabio, todo lo sabe, lo que no sabe lo va a saber, tendrá que dictar cuáles serán los espacios de poder local desde el que el movimiento independiente ejercerá su apuesta de transformación de ciudad. Bueno, lo habíamos dicho que teníamos, estábamos pendientes de la llegada de Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Aquí la tenemos ya, muchísimas gracias Ana María por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias, qué pena la tardanza. ¿Tranconcito? Sí, bastante. Sabíamos que era difícil a esta hora que grabamos el programa, pues siempre hay dificultades de movilidad en la ciudad de Medellín, pero lo entendemos perfectamente. La pregunta para usted, ahora ya no ocupando un cargo en la Alcaldía de Medellín, ya pendiente de lo que va a ser independientes, ¿cuáles son como esas expectativas? Bueno, pues yo creo que puedo coincidir con la respuesta de mis compañeros y es que salimos de la Administración Municipal a liderar procesos de ciudad, todavía estamos definiendo un mecanismo interno y cuál será nuestro rol y nuestro papel en las elecciones del 2023, pero pues sabemos que debemos estar ahí presentes y desde nuestras convicciones políticas y sociales estar liderando también en ese proceso. Nos encanta tener en este programa mujeres, siempre hemos tratado de tener mujeres, no solamente hombres en los cargos directivos, en las secretarías, en los cargos de gobierno, sino mujeres también y mujeres en independientes. Andrés, Andrés, ¿el papel de la mujer en el movimiento? Bueno, realmente esto es una gran oportunidad. Pandemia fue una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que una mujer es capaz de hacer, de liderar claramente con un gran equipo, pero es como abrir camino, ¿cierto? Desde el primer momento, Germán, yo te cuento, cuando me nombran como secretaria, uno de los principales ataques era porque era mujer, joven, mujer, enfermera. Entonces uno dice, pues ¿cuáles son los constructos que aún todavía nos quedan por abordar en la sociedad? En este siglo. En este siglo. Entonces, realmente es algo, o fue algo retador, creo que hemos hecho un ejercicio muy bueno, Ana y las demás compañeras en su momento del gabinete, independientes nos ha dado esa gran oportunidad de poder llegar a estos escenarios políticos de toma de decisiones y creo que no solamente a nosotras, sino a todas las mujeres de la ciudad las abraza en el momento en que quieran acercarse. ¿Sería momento, Ana María, de tener una alcaldesa de Medellín? No, yo creo que desde hace muchísimo tiempo es momento de que las mujeres lideremos desde espacios políticos y de toma de decisiones. Definitivamente se han venido dando avances en términos de paridad, pero que una mujer lidere y gane en un proceso electoral como estos es necesario para una ciudad como Medellín porque creo que las decisiones de política pública deben tener también la visión femenina. Juan Carlos, la misma pregunta sobre el tema de las mujeres, la importancia de tener mujeres en este movimiento. Hoy escuchamos al presidente Petro hablar de la discriminación, de esa cantidad de problemas que han tenido las mujeres desde siempre, lo vemos en el deporte. Ahora que gana el subcampeonato mundial la selección femenina sub-17 en el Mundial de India, es que todos nos montamos al bus, pero el apoyo no se vio cuando era necesario y hasta les estaban negando premios. ¿Cómo hacer para borrar de una vez por todas esa discriminación hacia la mujer? Yo creo que son procesos sociales que han venido ocurriendo durante los últimos años. Cuando uno piensa el derecho al voto es un evento muy reciente y uno lo que ve es que cada vez más mujeres están dando pasos al frente para liderar en la política, en las empresas, en lo del deporte. Y por eso estamos muy orgullosos de nuestra selección femenina, pero en general que las mujeres den un paso al frente, sobre todo en algo que es muy importante, es la construcción de paz. Las mujeres han tenido un rol muy importante en la sociedad, en Medellín particularmente, cuando uno va a las comunas se da cuenta que quienes resistieron la violencia, quienes resistieron a esos grupos armados y a toda esa guerra, fueron las mujeres, las madres. Entonces, claro que necesitamos que las mujeres den un paso al frente y seguramente vamos a tener una mejor sociedad si aprendemos todos a liderar desde las convicciones que las mujeres nos pueden enseñar a todos. Dennis, en una muestra de lo que está diciendo Juan Carlos, es la vicepresidenta Francia Márquez. Mujer, negra, de zonas afectadas por la violencia en el departamento del Cauca, víctima, desplazada, o sea, todos los males representados en Francia Márquez. La misma pregunta para ustedes, el momento de cambiar esa historia. Pues yo te diría que más que todos los males, yo creo que Francia representa y es la voz de los nadies y eso a los de siempre les molesta mucho, pero al final es una gran reflexión de lo que hoy el país y América Latina está queriendo. Entonces, la lucha de sus pueblos, la lucha de sus bases, de sus pueblos indígenas, de los palenqueros, de los afros, creo que es una reivindicación de los derechos y creo que sobre todo ese trabajo que se viene haciendo en América Latina, en Colombia, en Medellín, con ese gran liderazgo hoy que tienen las mujeres, que tiene Diana Marcela como gestora social, que tuvo a André como secretaria de Salud, que tuvo a Ana como secretaria de las mujeres, que hoy todas esas mujeres que están en el gabinete siendo un gran liderazgo. También lo vemos, y lo viste tú en el motel en Medellín, gran porcentaje del público que trabaja con nosotros, de las personas que trabajan con las otras mujeres, del equipo directivo, el 60% de ellas son mujeres. Estas administraciones alternativas, independientes, sin jefes políticos, sin partidos políticos, demuestran que sí pueden, que llegó la hora de las mujeres. Como lo dice Daniel Quintero, hombre es un paso al lado, mujer es un paso adelante, porque llegó el momento de ustedes. Tenemos que seguir trabajando unidos para que saquemos adelante las ciudades, nuestras ciudades, nuestros territorios, el país completo, y juntos nos unamos con toda América Latina, que está requiriendo estos nuevos liderazgos. Aquí en Telemedellín, como usted lo dice, manda a las mujeres, eso está claro, y es como debe ser, nos alegra mucho tener tantas mujeres ocupando importantes cargos. En mi casa también manda a la mujer. Como siempre, como debe ser, y como nos toca a todos. En mi casa no hay nada que hacer, manda la doctora Arias. Nosotros decimos la última palabra, es sí, mijita, eso está claro. José Luis, en Cartagena, ¿cómo están las cosas sobre este mismo tema? Sí, igual. En la base ideológica del movimiento independiente, es una base ideológica profundamente progresista, creemos en la igualdad. No solamente en el discurso político, sino que cuando Independientes ha tenido la oportunidad de gobernar, ha sido dado cuenta de mantener la posición de igualdad en la representación dentro del gobierno. Y creo que es sobre todo superar las tradiciones políticas de que la mujer tiene que ser bella y el hombre es poderoso. Aquí no. Aquí sabemos que la transformación de nuestras sociedades, tanto en Medellín, como Cali, como Cartagena de Indias y como toda Colombia, parte de empoderar las mujeres, los jóvenes y las clases más populares históricamente han sido olvidadas con gobiernos que hemos vivido en otros momentos, además de corruptos, han sido completamente incompetentes, y han ido marginando estos segmentos de la población, sectores de la población, y que hoy demandan con urgencia nuevamente asumir el direccionamiento del vecino de su propia realidad social. Yo quiero preguntarle a Ana María, para no desviarnos tan bruscamente de este tema de las mujeres, que me parece tan importante, en su paso por la Secretaría de las Mujeres de Medellín, ¿qué se encontró de lo que afecta a la mujer en la capital de Antioquia? Bueno, pues realmente para que las mujeres puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos, pues hay bastantes brechas, yo creo que incluso puedo retomar algunos de los comentarios que hiciste tú, que hicieron los compañeros, y es los estereotipos de género, por ejemplo, esa idea de que las mujeres somos de una u otra manera, debemos dedicarnos a una u otra cosa. Que hay profesiones para mujeres y para hombres. Exacto, ha determinado culturalmente también asuntos que si no hay una transformación cultural, pues que se vuelva de verdad radical frente a la igualdad de género, que permita entonces que sean los hombres quienes asuman, por ejemplo, las tareas del hogar, porque pues el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es cerca del 22% del aporte al Producto Interno Bruto, por eso es algo que, como se llama, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pues no se reconoce. Entonces, esas cargas y digamos esa carga histórica que se le ha entregado a las mujeres y les han dicho, listo, es usted la encargada de esto, pues eso ha hecho que se desequilibre y que esa brecha entre hombres y mujeres se siga alargando. Tú decías, Francia representa todos los males y Deniso lo decía, los nadie. Pero es que una mujer y un hombre, pues y las formas del género, que es una forma de estructurar las relaciones sociales, pues ubican a las mujeres por debajo de los hombres, pero si además eres afro tienes una brecha adicional, si eres mujer joven, como decía Andrea ahorita, pues tienes una brecha adicional y eso se sigue aumentando, digamos, de acuerdo a las condiciones de las mujeres. Entonces, básicamente es la cultura arraigada en esta sociedad que presenta y genera violencias basadas en género en distintos espacios. Transitar por la calle para una mujer es algo riesgoso, yo creo que Andrea lo puede decir. Nosotras pensamos la pinta mil veces antes de salir de la casa y por dónde voy a pasar y eso es absurdo, ¿cierto? Un hombre no tiene esas condiciones, entonces como mujeres estamos incluso condicionadas desde el momento de salir a la casa. Ahora, las violencias basadas en género que se presentan dentro de las aulas de clase es otra cosa que aumenta esas brechas que eventualmente permite que los hombres accedan a trabajos mejores que las mujeres. Entonces, realmente es un asunto cultural, pues yo no te podría decir cuál es el determinante para que afecta de manera particular a las mujeres, porque pues realmente eso lo hemos plasmado en muchísimos lugares, muchísimos espacios, pero pues creo que sí hemos avanzado hacia la transformación y debemos seguir avanzando hacia esa transformación desde el liderazgo femenino. Usted dijo algo bien importante que ocurre todo el tiempo, dependiendo de cómo se vista la mujer, para qué se viste así, por qué pasó por allá, como si la culpa fuera de la mujer y no del que está agrediéndole, desciéndole los piropos groseros, agresivos, violentos o si las agreden físicamente la culpa de la mujer, tenemos que cambiar eso, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos para seguir hablando con los independientes aquí en un programa de opinión. Les recordamos a todos ustedes que pueden descargar la aplicación TMMás para que vean este programa y todos los contenidos de nuestro canal. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando con los independientes, personas que hacen parte de este movimiento de independientes que llevó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a ocupar ese cargo. Precisamente también hubo curules en el Consejo de Medellín, de independientes, por supuesto, y la idea es seguir creciendo, no solo en Medellín, vemos en Cartagena, Cali y en otras ciudades, por supuesto. Es un movimiento que está creciendo constantemente y tiene a estas personas al frente para hacer ese proceso. André, el proceso duro, porque es que están los partidos tradicionales, está el Partido Conservador, el Partido Liberal, la U, Cambio Radical, y está el olivismo, por supuesto, que no es algo para despreciarse, no es tan fácil. Lo bueno es que no es nada innovador, ¿cierto? No es nada sorprendente. Son los partidos, como bien lo dices, tradicionales, ya conocidos, movimientos, independientes, no tiene esa trayectoria, e incluso en algunos casos negativa. Este es un movimiento que no tiene intereses particulares, que crece de un grupo de jóvenes, o nace de un grupo de jóvenes que está creciendo, interesado por algo muy bonito que es la dignidad humana. Y es trabajar desde cualquier perspectiva por construir ciudad, por construir país, por tener unos principios claros, como es la dignidad humana, como es la protección de los recursos públicos, y algo que a mí en particular me gusta mucho, no porque haya sido secretaria de Salud, sino un principio fundamental que dice, quien cuida de la salud puede cuidar de una ciudad y puede cuidar de un país. Entonces, realmente es un movimiento que reúne muchos aspectos sociales, de construcción, del cuidado, del interés público, que permite que cualquier persona independiente, que no tenga un interés particular, sino colectivo, y quiera proponer soluciones a necesidades insatisfechas históricamente de toda la ciudad, pues se sume y construya ciudad. Bueno, yo tengo que hacer una aclaración, porque sabemos que a nosotros nos ven y nos critican mucho por lo que decimos en estos programas, no estamos haciendo campaña política por independientes, los estamos invitando a ellos hoy, pero vamos a invitar, por supuesto, a los representantes de todos los partidos políticos para que no se nos afanen y nos comiencen a decir que estamos haciendo participación en política, porque además no… Y que nos inviten. Exactamente. Y, por supuesto, no estamos en campaña todavía, no hay candidatos oficiales, es decir, por favor, aguántense un poquito que vamos a invitarlos a todos. Deninson Mendoza, hemos hablado del tema de las mujeres, pero también mencionaba André y Ana María lo de la juventud, también se estigmatiza a los líderes por la juventud, es que está muy joven, le falta mucho, y cuando lo decía André, los partidos tradicionales que llevan trayectoria, vemos esos dinosaurios encasillados ahí en unos partidos políticos que no nos quieren soltar, juventud en independientes. Sí, pues, mire, una de las cosas que más me parece bacana de estar en este equipo de trabajo es que yo soy de los más viejos, yo tengo 42 años, y casi todos son gente muy joven, de la que aprendí un montón. Me encanta, además, de la juventud, los preparados que están la mayoría preparados en la universidad pública, a partir de la lucha, a partir del trabajo social, de esa lucha independiente realmente de lo que han significado los de siempre, los partidos históricos en este país, y este casi dos años que estuve en Medellín fueron maravillosos para aprender de cada uno de ellos. Y también le digo una cosa, mi querido Germán, y a todos los televidentes de Telemedellín, que le quiero dar en este momento especial gracias a la oposición de Medellín, porque me enseñaron una vaina bacanísima, y es cómo no se hace política, porque se meten con los temas familiares, se meten con los temas personales, son cochinos, dicen cosas que no son ciertas, hablan con mentiras. Esa es la política vieja, esa es la política que a la gente no le gusta, la política del odio. Nuestra política es la política de la vida, que respeta, que tiene la vida como un principio rector, el amor como un principio rector. Que nosotros lo que queremos es transformar nuestros territorios a través de la base popular, a través de la lucha estudiantil, a través del trabajo, de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, de trabajar de la mano con las mujeres, con la población LGTBI, les duele un montón esto. Esto les duele la cabeza, les da daño de estómago, les da diarrea, se van para el baño. ¿Por qué no resisten? Porque son machistas. Además, odian a las mujeres, odian a los LGTBI. Y eso es lo que los tiene alejados. No se parecen a la gente. Y nosotros nos parecemos a la gente, nosotros nos parecemos al futuro. Eso es lo que más me gusta de estar en este equipo, de compartir con estas mujeres maravillosas, de ese liderazgo, de Juan Carlos, de Esteban, de todas estas personas que han hecho esta organización, este movimiento, y que hoy me han permitido estar con ellos, trabajando de la mano, trabajando por los jóvenes de Colombia, por las mujeres de Colombia, por la población LGTBI y por todos los colombianos, porque el futuro se parece a nosotros. Bueno, de ese tema de inclusión, Denison, y los demás invitados, vamos a hablar un poco más adelante, pero yo quiero preguntarle a Juan Carlos sobre algo que también mencionaba Denison, y André, ese tema de la vieja política que se hace de, pues que la gente ya está cansada de eso. Eso es una ventaja, como lo decía André, ser diferentes a los líderes políticos tradicionales. Eso es una real ventaja. Bueno, Germán, yo creo que hay que preguntarnos, independencia de quién. Y aquí hay que ser muy claros. Daniel Quintero, como alcalde, ha dado una batalla contundente por los recursos públicos, en contra de unos grupos mafiosos que se tomaron las empresas públicas de la ciudad para beneficio propio. Esa lucha no puede ceder ni un centímetro, ni un centímetro. Y el uribismo, que va a querer recuperar a las malas, el poder el próximo año, tiene que ser enfrentado con valentía. Y para eso estamos aquí, para dar la cara y dar esa batalla el próximo año. Cuando usted dice las malas, ¿es cómo? Quieren pasar por encima de las personas, se meten con la vida familiar. Pero no solo eso. Ellos utilizan una técnica que se llama el asesinato moral. Activan todas las bodegas en redes sociales y empiezan a decir mentiras, a difundir odio. Y eso es lo que no vamos a permitir. Nosotros estamos aquí para tener una posición clara y contundente de que no vamos a permitir que el uribismo regrese al poder y que la derecha recupere la ciudad para recuperar el poder nacional. Los cambios que hemos logrado los vamos a defender con contundencia y la lucha que dio Daniel Quintero como alcalde la vamos a defender en las calles y en las esquinas y donde sea necesario. José Luis, usted en Cartagena, pues allá en Cartagena tiene un alcalde bastante particular, bastante controvertido. También se sale, digamos que de los esquemas tradicionales, criticado por muchos, pero de todas formas querido por otros. Y tiene una ciudad que tiene una cantidad de problemas bastante grandes. ¿Cómo ve usted el panorama allá frente a ese alcalde que tienen ahora, que es el señor Dao? Cartagena de Indias va a atravesar la conjuntura más importante de su historia reciente. Con la elección de William Dao, derrotó unas mafias que se hayan hecho con el poder político y con las instituciones. Sin embargo, hay un descontento generalizado por la labor que ha desempeñado el alcalde Dao. Entonces va a tener que decidir la ciudadanía si da un paso hacia atrás, hacia los políticos del pasado o si tiene el coraje y la valentía de dar un paso hacia adelante y sigue escogiendo un poder alternativo o independiente que gobierne en los designios de la ciudad. Ya no solamente con decencia y con honestidad en lo público, sino con gran competencia para poder gestionar la administración pública y poner en juego ese poder en razón de conciliar los factores de poder que hay en la ciudad. Y lo fundamental, construir una visión de futuro para Cartagena y además organizar las fuerzas de ciudad para comenzar a caminar hacia esa visión de futuro. Para eso será necesaria la creatividad de los sectores independientes para competir con los políticos tradicionales que lo que ponen en juego en la plata. El billete para comprar conciencias, para comprar con el hambre que está pasando hoy la gente en Cartagena sus elecciones. Entonces tendremos aquí el deber de poner en juego la creatividad, la imaginación por encima de la escasez para lo que ha caracterizado a los independientes, hacer un activismo creativo que convoque la libertad de la ciudadanía y que eso sea lo que prime por encima de las prácticas convencionales de los políticos de antes. Y que pongan en juego, digamos, nuevos actores como los jóvenes, como las mujeres y como las clases populares de la ciudad que hoy en un lado curioso el 50% de la ciudad se acuesta sin comer tres veces al día por falta de alimentos. Es una ciudad que ha fallado y que los que nos llevaron esa crisis no pueden ser los que nos hagan salir de ella. No tanto la opción debe ser que en los poderes alternativos, en este caso de los independientes, para guiar el destino de la ciudad hacia ese futuro más próspero y más grande que nuestra historia. Ana María, ¿qué tan independientes son independientes? Pues independientes es tan independiente que abarca una diversidad impresionante. Pues yo creo que en independientes han confluido fuerzas distintas, sobre todo de jóvenes, pues como lo decía ahorita Deninson, de universidades públicas y muy críticos. En general hemos sido muy críticos de lo que ha sido el establecimiento, la administración. Hemos sido críticos incluso estando como funcionarios públicos también dentro de la administración porque estamos como en un desacuerdo, una inconformidad de cómo se han venido dando las políticas públicas y las políticas de Estado en favor, como lo decía también Juan Carlos, de unos grupos específicos. Y pues llegamos de alguna manera a romper con eso y desde la irreverencia y también desde la diversidad, pues obviamente con formas pacíficas, pero con vocación de poder porque hemos, y pues yo en lo personal, me he dado cuenta de lo importante que es que un movimiento como estos tenga vocación de poder y quiera acceder entonces a lugares de decisión como la administración municipal de Medellín, otras administraciones municipales de otras ciudades, el consejo, la asamblea. Yo creo que estamos para tomarnos todos los espacios posibles porque ahí confluyen un montón de ideas que procuran y se guían por los principios independientes. Principios independientes tiene 10 principios. El primero es la vida sagrada y yo creo que hemos visto cómo gobiernos anteriores han atentado directamente contra la vida y eso es algo que no vamos a volver a permitir. Y el manejo de los recursos públicos, el cuidado del medio ambiente en medio de esta crisis climática, la salud, la dignidad humana. Entonces, pues, ahí confluyen una serie de ideas que creo que no le han gustado a los más poderosos que hemos visto cómo gobiernan y que no, digamos, no se han vinculado a esos principios que hoy tenemos y eso nos guía a todos y cada uno de los que hacemos parte hoy del movimiento y que queremos entonces que se preserve ese trabajo que hemos podido avanzar hacia el cumplimiento de esos principios justamente. André, escuchamos a Denison decir cosas muy fuertes como que odian a las mujeres, odian a las personas de la población LGBTI, a los negros, indígenas, es decir, temas bastante fuertes que sabemos que existen en esta ciudad y en muchas ciudades. Insistimos en que eso hay que cambiarlo y en que ustedes desde independientes por supuesto han mostrado que allí cabe todo el mundo y así debería ser y por qué tanta resistencia a esto y por qué... Voy a ponerles un ejemplo de racismo y discriminación. El otro día en Medellín se realizó este evento de los diálogos regionales incluyente, venía el presidente Petro, bueno, mandó delegados al presidente Petro y llegó el alcalde a Plaza Mayor y vimos cómo comenzaron a gritarle las personas que estaban protestando en las afueras de Plaza Mayor al director de nuestro noticiero que es Wilber Raillo. Wilber Raillo es negro y nos sentimos orgullosos de que sea negro, yo creo que también. Nos sentimos orgullosos de nuestra etnia, de nuestra raza, de cómo somos y no podemos aceptar discriminación, pero nos toca eso, nos toca ver que estas personas protestan de esa manera y critican protestas que se hacen de otro modo, a romper con esto. Sí, claro, este movimiento es un movimiento plural, donde como bien lo mencionábamos todas las personas pueden converger en él, pero en esa situación en particular habían dos cosas, hay un proceso de intolerancia del cual esta administración ha abordado de la mejor manera, creamos, creo el alcalde, la Secretaría de la No Violencia y estrategias para minimizar esas brechas, esas diferencias y trabajar por la aceptación de las diferentes poblaciones, pero también hay intereses políticos, claramente en esa situación habían personas que no han aceptado, que perdieron el poder y que tienen que manifestarlo de alguna manera, para nosotros la manera no es la violencia, siempre hemos dicho que hay otras formas para manifestar las diferencias, ha sido una administración abierta para el diálogo y buscar soluciones, como bien también lo ha dicho el alcalde Daniel Quintero, nosotros buscamos soluciones independiente de donde vengan, pero que solucionen una necesidad, pero pues todavía hay esos dolores sin sanar, tal vez de hace tres años en donde no se pudo dar continuidad al poder hegemónico que venía en esta ciudad y pues eso genera que todavía haya manifestaciones de violencia como las que tú mencionabas. Mucha violencia, en un país, Juan Carlos, con una historia violenta, recordamos la que ella, la gente la llamaba así, la violencia, cuando se enfrentaban liberales y conservadores y hubo miles y miles de muertos y sabemos que eso ha seguido pasando, se han desmovilizado grupos armados ilegales, más de 11 procesos de paz aquí en Colombia y faltan más, por supuesto, ustedes de la Secretaría de la No Violencia pues tenían que afrontar esos temas como lo dice André, pero se nota todavía que la crítica o la oposición o las manifestaciones están cargadas de mucha violencia, de discriminación, de agresiones físicas y verbales, Juan Carlos. Yo creo que este no es un momento para ser tibio, tenemos que entender lo que está pasando en la ciudad y hay una polarización producto del odio y de las mentiras que ha sembrado el uribismo durante más de 20 años. Entonces, el resultado es una sociedad intolerante, es una sociedad que no reconoce su pasado, que es capaz de justificar la Operación Orión y que también, como recientemente se equivocó el profesor Sanín disculpando a Uribe por dos falsos positivos. no podemos disculpar a Uribe por dos falsos positivos y tenemos que reconocer el daño que el Estado mismo generó en la población civil. Es necesario que nosotros como movimiento demos un paso al frente y podamos dar una batalla, que es una batalla política, pacífica, pero con argumentos y contundencia para evitar que esos poderes hegemónicos que han obtenido el poder precisamente a través de la mentira y la violencia no recuperen la ciudad de Medellín porque eso es lo que está en juego en este momento. Denison Mendoza, usted es caleño como lo soy yo también, tenemos el mismo apellido, no somos familiares creo, pero somos de Cali, yo llevo un poquito más de tiempo aquí, pero eso de ser de otra ciudad sí que le costó a usted en la gerencia de Telemedellín, o sea, no había cabida de una persona que no fuera de la ciudad de Medellín para gerenciar un canal como este. Pues, pero mira que al contrario yo, bueno, si valga la claridad que usted no es primo mío, porque van a decir que mínimo yo lo lleve, usted ya estaba ya hace rato. La verdad es que nosotros, nosotros recibimos un Telemedellín roto por dentro con muchas dificultades y le entregamos un Telemedellín convertido en una familia y esto se hace porque la mayoría de la gente nos recibió muy bien, aunque fuéramos caleños, nos recibieron en el seno de la familia de Telemedellín y la gente de la administración y la gente de los barrios, la gente en el tricentenario, en Moravia, barrio Antioquia, donde hicimos un montón de eventos, la gente muy querida con nosotros, cero regionalismo, es que los caleños y los medellinenses tenemos muchísimas cosas en común, muchos problemas en común, muchas cosas que los antioqueños, los medellinenses ya han solucionado que nosotros en Cali tenemos que ir a solucionarlos y todos esos aprendizajes nos servirán para ponerlos en práctica cuando Dios y la vida no lo permitan. Pero sí, como lo decía ahorita, es más que todo el uribismo y el fajardismo que increíblemente en Medellín son lo mismo. A mí no me cabía eso en la cabeza porque en el resto del país son diferentes, en Medellín el uribismo y el fajardismo es lo mismo, es lo mismo Sebastián López del Partido Centro Democrático que el concejal Duque y el Partido Verde, son lo mismo. Ellos hacen parte de una misma organización y una misma estructura política que lo único que hace es denigrar y hablar mal de Medellín y hablar mal de una administración alternativa porque ellos hacen parte de ese servilismo a los de siempre, a esos que han querido apoderarse de las estructuras del país y de las ciudades que querían que los medellinenses pagaran con sus recursos lo que dañaron los contratistas de Hidroituango que querían que quieren y odian que el alcalde Daniel Quintero y esta administración le den 150 mil computadores a los niños más necesitados de Medellín porque ellos no quieren el progreso pero ellos hacen parte de lo mismo eso sí pues yo les caía mal pero a los demás creo que hay un trabajo para seguir haciendo este hermanamiento mire estos hermanos que tengo allá que usted tiene a su lado hermanos y hermanas mías a los que amo con mi corazón y les agradezco como abrieron el espacio para que este negrito del barrio Guaulanca de Cali llegara a Medellín a Telemedellín a trabajar por ustedes a defender al canal público de la ciudad a defender esta administración la construcción de la Medellín el futuro y a que sigamos construyendo la Colombia el futuro la Colombia que respeta la vida ama la vida que tiene la tecnología y la innovación como base y principio y que siempre siempre trabajaremos por los más necesitados ¿Queda claro entonces Deninson que no somos familiares? por si acaso es que mi abuelo mi abuelo tuvo 47 y dijo usted su abuelo pudo haber sido uno de esos 47 pero no sabemos hay que ir a largo genealógico voy a preguntar en mi casa cómo son las cosas porque no me habían notificado del asunto vamos a hacer una pequeña pausa pero por supuesto volveremos para ya terminar este espacio seguiremos hablando con nuestros amigos de Independientes me encanta tener mujeres aquí por supuesto y todas bienvenidas siempre y en este programa tienen cabida todos de todos los movimientos partidos políticos les guste o no la alcaldía actual aquí siempre tendrán cabida una pausa regresamos estamos de regreso en un programa de opinión muchísimas gracias por continuar con nosotros hoy estamos o tenemos como invitados a integrantes del movimiento independientes lo dije hace un rato vamos a tener representantes de todos los movimientos partidos políticos aquí en este espacio hemos comenzado con ellos porque antes de que se nos vayan a ir de la ciudad a hacer todo lo que están planeando hacer queríamos tenerlos además porque ya está acabando el año pero vamos a tener repito a representantes de todos los partidos y movimientos políticos para que por favor entiendan que no estamos teniendo ninguna preferencia con nadie le quiero preguntar a José Luis Osorio en Cartagena José Luis sabemos cómo cómo vota normalmente la Costa Atlántica cuando se trata de elegir alcalde el gobernador y también presidente vemos que allá hay una hegemonía de algunos clanes políticos tradicionales que siempre han mandado la parada como se dice vulgarmente en esa zona en la Costa Atlántica ¿será que eso va a seguir siendo así o el reto que tienen ustedes es bastante grande? Sí Germán el reto es supremamente grande una sociedad democrática requiere que no haya nadie tan rico que pueda comprar a otro ni nadie tan pobre que pueda ser comprado y eso en la Costa Caribe y en Cartagena de Indias digamos no sucede el 50% de la ciudad vive en la absoluta pobreza y eso demanda por parte de los que hacemos parte de sectores progresistas y de los independientes poner en juego la creatividad yo creo que Cartagena ya tiene una trayectoria histórica en elecciones recientes que ha votado con independencia que ha votado por un castigo a esos politiqueros de antes de las clases de esos clanes políticos porque hemos reconocido que son unos políticos que han separado su suerte de la suerte de los cartageneros a la ciudad le ha ido muy mal y a ellos le sigue yendo bien y ya se ha quincado ese sentido de libertad y de independencia en la ciudadanía con toda seguridad en las próximas elecciones Cartagena de Indias a través de su ciudadanía tendrá la valentía de tomar una decisión que ponga nuevamente en el gobierno del distrito un sector independiente que reivindique la dignidad y que lleve buenas oportunidades a las comunidades más olvidadas de la ciudad que hoy demandan luchas inminentes como la alimentación como buenas oportunidades y una transformación educativa que lleve el saber y la libertad a unos sectores de la ciudad que han sido muy olvidados con toda seguridad los independientes marcarán la pauta de la victoria en las próximas elecciones de la ciudad no solamente en la alcaldía sino en otros espacios de consejo de ediles y bueno también las apuestas de sectores alternativos que se puedan congregar de cara también a lo que va a ser la gobernación de Bolívar Ana María no es fácil para independientes pensando en el próximo año de las elecciones regionales lo que pasa actualmente en esta administración y lo digo por las críticas tan fuertes que recibe el actual alcalde pues para un sector de la población que son los que dice Juan Carlos estas personas que atacan tanto a la administración pues para ese sector de la población en la ciudad está acabada destruida no se ha hecho nada se ha retrocedido bueno y vemos que la alcaldía el alcalde muestra sus ejecutorias en los diferentes medios de comunicación como hacer para contrarrestar eso porque la mala prensa existe y hay inconformidad de un sector de la población pues yo creo que si bien Movimiento Independiente pues hoy está gobernando a través del proceso electoral que tuvo el alcalde Daniel Quintero pues incluso el mismo nos ha pedido que seamos independientes de la misma administración y pues obviamente desde Independientes con los principios que les mencionaba ahorita se creó el programa de gobierno que hoy es plan de desarrollo y que lleva unas apuestas pues que venimos y que veníamos más bien cuando yo estaba en la administración pues ejecutando y liderando hay muchísimas apuestas en favor de la población más vulnerable de Medellín hemos mirado hacia el norte que pues es hacia donde otras administraciones no habían mirado el programa de computadores futuro pues que sabemos que le va a cambiar la vida a muchísimos niños y a muchísimas familias también la apuesta por la construcción de paz pues que es algo que ha hecho un poquito de ruido en la ciudad pero que es inconcebible que una ciudad como Medellín pues no tuviera una dependencia dedicada a los temas de no violencia y construcción de paz y que lo que se ha hecho desde la Secretaría de la No Violencia es de verdad revolucionario fortaleciendo el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales y comunitarias desde los territorios entonces más allá del trabajo de la administración municipal que hay cosas muy valiosas que también pues incluso como lo decía desde adentro hemos sido autocríticos y sabemos que hay transformaciones que a esta ciudad particularmente por lo conservadora que puede ser en algunos aspectos pues le cuesta nosotros tenemos claras desde independientes las banderas que queremos liderar y que pues el paso que estamos dando al frente desde los distintos lugares a los que eventualmente aspiramos a ocupar pues es en favor y en razón de esas apuestas de paz territorial de cuidado de la vida de dignidad humana y que en ese sentido pues creemos que nos encontramos con muchísimos ciudadanos y ciudadanas que creen en eso mismo y que pues no nos parece como una dificultad que independientes pues esté de alguna manera o haya estado vinculado electoralmente al alcalde actual que estamos también orgullosos de muchas de las cosas que hemos hecho y que sabemos que hay muchas transformaciones a las que le falta y que justamente por eso es por lo que queremos trabajar Se nos está acabando el tiempo Andrés rápidamente pregunta rápida para respuesta igualmente rápida ¿Le suena a usted ser candidata a la alcaldía? A mí me suena que alguien de independientes lo haga por eso hago parte de este equipo Independientes tiene muchas personas que lo pueden hacer entonces yo estoy de acuerdo con que sea alguien del equipo ¿Una mujer mejor? Ojalá una mujer claramente ojalá una mujer pero la persona que se identifique con Independientes y que mueva todo por las familias y las personas más vulnerables creo que es la apuesta para esta ciudad Juan Carlos rápidamente también una cosa es hacer campaña en una ciudad como Medellín con este movimiento pero ustedes están pensando en grande vemos posibilidades en Cali en Cartagena en otras ciudades eso aumenta el reto Medellín hoy es un ejemplo para el mundo miles de computadores llegan a jóvenes para transformar sus vidas tenemos la reducción más grande en homicidios que cualquier otra administración haya logrado y además de eso tenemos toda una apuesta por transformarnos en una ecociudad con metro del 80 y con miles de proyectos que nos pueden ayudar a dar la transición para enfrentar la crisis climática yo creo que ese modelo está llamando la atención de otros lugares del mundo no solo de otras ciudades de Colombia de otros lugares del mundo y lo que queremos es que esas ideas que el valle del software que la ecociudad que todo lo que inspiró toda esta administración pueda llegar a todo Colombia y por supuesto generar transformaciones en todos los lugares del país Denison ya para terminar rápidamente posibilidades de independientes en Cali ¿cómo ve el panorama? Cali es una ciudad que ha sido precursora de la independencia Cali es una ciudad progresista librepensante Cali es una ciudad independiente creo que hoy hay una gran oportunidad para que construyamos como decía Juanca movimiento a partir de unas ideas que promueven como lo decía el mismo Juan y todas las compañeras y también José en Cartagena la defensa de la vida la defensa de los recursos públicos la defensa del medio ambiente el trabajo mancomunado con las poblaciones con los territorios un movimiento popular de la gente de los barrios de las comunas y hoy Cali se identifica con eso el presidente Gustavo Petro tuvo casi el 60% de la votación en esta ciudad especialmente en el estrato 2, 3 y 4 en el estrato 1 también hay que seguir trabajando con esa base popular con este gobierno nacional que es el gobierno de la vida creo que se vienen posibilidades para seguir estos aprendizajes desde Medellín para Colombia y para todo el mundo Deniso muchas gracias por acompañarnos a ustedes un saludo muy especial y abrazos a todos los televidentes de este canal que llevan el corazón por siempre José Luis muchas gracias por acompañarnos desde Cartagena un abrazo fraterno desde Cartagena de India la ciudad heroica una ciudad tan linda que si no existiera tendríamos el deber de inventarla ya está ya se encuentra y el compromiso de los independientes es llegar al poder al poder político de la ciudad para ponerla al día con la historia y con la grandeza que se merece un abrazo fraterno para todos desde Cartagena de Indias muchas gracias José Luis gracias a Ana María por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación André gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias y Juan Carlos gracias Germán muchas gracias y a todos los televidentes por acompañarnos a nuestros televidentes muchísimas gracias por cumplir esta cita de todos los miércoles a las 9 de la noche un programa de opinión feliz noche a las 9 de la noche a las 9 de la noche Gracias.